Como os digo, hay una comunidad judía allí que va creciendo, que tiene esa aspiración nacional y hay una comunidad, obviamente, árabe. Aproximadamente un sexto de la población en toda esa zona que comprendía no sólo lo que hoy en día es Israel, no sólo los territorios palestinos, sino también lo que hoy en día es el reino de Jordania, aproximadamente, como digo, un sexto de la población de esa zona era judía. Los cinco sextos restantes eran árabes. Y entonces empieza a dividirse esa zona. Una, después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos le dan a una parte de esa zona, a lo que hoy en día llamamos Jordania, la independencia política. Y es un país que se crea, se le llama en ese momento Transjordania, luego se le llamará Jordania, y se le entrega a los árabes. Se le entrega a los árabes ese país que suponía aproximadamente cuatro sextas. Es gracioso que una parte se llame Transjordania y otra Cisjordania, la verdad. Y con el resto, con los dos sextos restantes, lo que se hace es lo que dio origen al nacimiento de Israel en 1948, la división. La ONU reconoce el derecho de Israel, de los judíos, a tener un país allí, y también reconoce el derecho de los árabes a tener ese país. Entonces, recordad, Jordania, cuatro sextos, Israel y los territorios palestinos, dos sextos. Al final, esos dos sextos se reparten, y hay una parte que se da a los árabes y otra parte que se da a los judíos. El cómputo total de eso, que era ese mandato británico, se reparte cinco veces, cinco de las seis partes para los árabes y una sexta parte para los judíos, que parece bastante poco, pero se correspondía. Aquí el tío ha hecho una trampa, que es que a la hora de decir o informar acerca del reparto, ha metido a Jordania. Entonces, claro, claro, no, 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 Jordania, Jordania es una cosa, Jordania es una cosa, Palestina es otra, ¿vale? A Jordania le dan la independencia, que no es lo mismo, que se la dan a Jordania, a Siria y a su p*** madre. Y luego, a la zona de Palestina la dividen en dos estados, lo que dice la resolución de la ONU. Dos estados, de los cuales, que esto por lo que sea, no lo cuenta, el 56% del territorio se lo queda el estado de Israel y el 40 y pico restante se lo queda Palestina, digamos, la parte árabe, ¿vale? Que es el mapa que hemos visto antes. Lo que él lo dice es que la población judía entonces era de un 33%, es decir, era un tercio. Es decir, un tercio se quedó con más de la mitad del territorio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que las comunidades árabes que vivían ahí y las de alrededor no aceptaron ese mandato porque lo veían injusto. Es decir, gente que había estado comprando tierras y emigrando ahí, en los últimos 50 años, ahora iba a formar un estado por tus cojones, por tus cojonazos. Y llevaban ya varios años, unos 20 años, pegándose de tortas. Sobre todo, es verdad, era una cosa de los árabes, en gran medida, porque los querían expulsar de ahí. Por haber estado, consideraban que estaban yendo a, bueno, comprando tierras, comprando propiedades y no los querían allí. Eso es verdad. Entonces, la solución a ese conflicto fue la ONU decir, mira, ya está, pues un trozo para cada uno. Pero ese trozo no se correspondía con la realidad. Hasta el punto que, en fin, eso provocó luego migraciones, historias, y fue lo que luego provocó la guerra de... O sea, la primera guerra, luego vendría la de los seis días, etc. De hecho, tengo aquí un artículo que habla de la resolución, porque no queréis leerosla, ¿vale? El plan de partición de Palestina del 47, ¿vale? Y la podéis leer, pues poco coñazo, la verdad. ¿Cómo lo hacéis aquí? ¿Vale? Aquí suelta, pues, por rollo, ¿vale? Esta vez es la Comisión Especial de Palestina, ¿vale? Propuso lo de la solución de dos estados. Y aquí tenéis el mapa, que el tío está dicho que es fake, que se cree moderno por utilizar esa palabra. Y aquí veis cuál fue el plan del 47. Bueno, y luego lo que pasó después. Evidentemente, encima se pasaron por el culo del plan. Pero si os fijáis, Israel se queda en la mayor parte del territorio a pesar de tener un tercio de la población. Y aquí lo pone, ¿vale? Aquí lo dice claramente. Evidentemente, al poco, todos los países que habían votado en contra le declararon la guerra. Podemos discutir si fue bueno o fue malo. Pero que de base era un pacto que se hizo injusto y en el que no participaron, en el que no estuvieron de acuerdo los países de alrededor. Es decir, les iban a quitar un trozo de tierra a la gente que estaba ahí para formar un estado. Y de aquellos barros estos lodos, ¿sabes? Tampoco hacía falta declarar que todos los países le declararan la guerra, a lo mejor. Pero vamos. Y mira qué superioridad tuvo que tener porque además les ganó y se los ventiló rapidito. A mí, mira, vuelvo a poner un momento el mapa ese del orden mundial. Bueno, el artículo. Ah, vale. Es que hablaba de que por culpa de eso los palestinos tuvieron que emigrar 700.000 en lo que se llamó la Nakba, el desastre. Y me hace gracia que hemos visto, bueno, gracia. Me hace llamativo que hemos visto vídeos de la extrema derecha israelí diciendo, va a llegar la segunda Nakba. Va a llegar la segunda Nakba riéndose de ellos. ¿Vale? Y es que cabrones, hay que ser, ¿eh? Bueno, esto es todo lo que la resolución de la ONU, ¿vale? Esto es lo que se aprobó en Castenayo, para que todo el mundo lo sepa. Ahora veremos de aquí qué parte iban a cumplir después. Son 84 páginas. Puto coñazo, ya lo digo. Pero aquí está todo punto por punto, ¿vale? Dicho esto, es que hay tantísima información ya, sí, 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 tal cual. Más o menos con la división territorial, con la división poblacional, mejor dicho, que había allí. ¿Qué ocurre a partir de... No, no, más o menos no. Más menos que más, pero vale. Entonces ocurre que se crea el Estado judío, pero no se crea el Estado árabe. En lugar de crearse el Estado árabe, lo que ocurre es que todos los países árabes que rodeaban a Israel invaden el nuevo país. Invaden ese Estado que todavía está por nacer y se libra la guerra de independencia de Israel. Como digo todos, es que es todos. Líbano, Siria, la recién creada Jordania, Irak y Egipto. Todos invaden Israel que a pesar de eso, de ser invadido por cinco países distintos, consigue ganar la guerra y consigue establecerse. Pero todos estos países no invaden Israel para crear un Estado árabe y para crear Palestina. De eso ni se habla. Lo invaden porque quieren expulsar a los judíos, expulsar a los israelíes. Quieren expulsar a los judíos y siguen queriéndolo. Y esto se sucede durante varias guerras. A ver, sigue queriéndolo una parte. Es decir, hay dentro, actualmente, dentro de las sociedades árabes de alrededor, hay sectores sociales y políticos que quieren la solución de dos Estados y hay quienes no la quieren. Evidentemente los más radicales quieren que los consideran que el Estado judío no es legítimo, que no debe estar ahí y que por lo tanto eso debe estar bajo la administración de Palestina o de otro Estado, del Estado que sea. Que los judíos iban ahí si quieren, lo cual entendemos que haya gente que no quiera. Y luego está los que quieren la solución de dos Estados. Lo que pasa es que dentro de la solución de dos Estados también hay varias vertientes. La mayoría de palestinos y gente de alrededor y demás, Egipto por ejemplo, me suena, quiere volver a las fronteras ya no del 47, del 67. De la de antes de la guerra de los seis días, que es bastante peor que lo que decía la resolución de la ONU. Bastante peor, bastante peor. Ya ni siquiera piden volver a lo que decía la ONU, sino a las fronteras previas a la guerra de los seis días. Porque con cada conflicto, hombre, llegó hasta conquistar medio, o sea, medio Egipto no, pero lo que es el Golfo, el Mar Rojo. Pero eso tuvieron que retirar, evidentemente. Es que, claro, por ahí está ahí diciendo, di por qué se produce que te ha saltado alguna cosa como atentados terroristas israelíes en los 40 y en los 50. Ah, sí, claro. Sí, 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 sí. Y luego está el tema de que se queja mucho del radicalismo religioso de Hamas, de Hezbollah y todo esto, que es verdad, son extremistas. Pero es que de lo que se cae en la puñetera boca es de cómo Israel ha estado financiando estos grupos, ha estado potenciándolos, y además ha estado cargándose a la oposición. Una, a la laica y a la izquierda. Porque, ojo, hay que acordarse de que aquí habían oposiciones laicas e izquierdas que optaban por una, el diálogo, o la oposición de los dos estados, y que esas no les interesaban, ¿vale? Y de hecho financiaron el fundamentalismo árabe. Es que a mí me hace mucha gracia que, por ejemplo, en la extrema derecha ha habido un meme ahora de todas las zonas árabes con el paso del tiempo y que todas los ponen como unos ignorantes con el Corán y gritando, ¿no? Y dices, amigo, ¿qué pasaba en ciertos países de Oriente Medio en los 50 y los 60? Mírate fotos, mírate fotos de las ciudades, que no les verás mucha diferencia a las occidentales. Pero claro, es que era la URSS, y a la URSS había que cargársela. Y se había que cargársela metiéndole pasta a los grupos fundamentalistas para que destruyan a la URSS porque era laica, pues se hacía. Y eso es lo que pasó, ¿vale? Y hubo un montón de partidices que sufrieron la revolución árabe, ¿vale? Y ese fundamentalismo te viene por Estados Unidos y el mundo libre. Y ahora te comes los atentados y el fundamentalismo religioso de esas zonas y tal. Y otro día Netanyahu, con el vídeo ese que salió, reconociendo que les interesaba que estuviese Hamas, diciéndole al Likud que la única solución para hacer un Israel fuerte era apoyar a Hamas, porque sabían que mientras esté Hamas no va a ser aceptada una cosa a los otros estados. Y a los que han destruido a Fatah, que era la opción de centroizquieras, de allí, centroizquierda, han sido todo Israel, riéndose de la autoridad palestina y de Fatah, y haciendo que el resto de la fuerza europea como unos fracasados, porque, ¿verdad? No han conseguido nada con el diálogo. Exactamente. Y de lo que no se habla tampoco es que en la época de la que él está hablando, por parte de la parte, digamos, de la población judía, de las comunidades judías, había también grupos armados. Estaba las Gana, que era, digamos, que se creó en los años 20, más o menos, que era una milicia política y armada de corte más moderada, y estaba el Irgun, que eran unos putos locos, que eran los del sionismo revisionista saco, pureza racial y no sé qué, no sé cuántos. Y luego, en el año 48, fueron absorbidos por lo que hoy es las fuerzas de defensa israelí. El Irgun, por una parte fue absorbido por el ejército, pero la parte política se refundó en un partido que se llama Hebet o Eret, que luego, en el año 88, se disolvió y sus militantes crearon un partido que se llama Likud. Muy bien, muy bien. ¿Qué me estás contando? De grupos terroristas y de milicias armadas. El Irgun fue considerado un grupo terrorista en la época y no se quiso integrar, de hecho, al ejército. Quería seguir operando como grupo terrorista. Y hacían atentados al pueblo palestino. O sea, ¿qué me estás contando? Va. Durante las décadas siguientes. En 1956 hay un primer enfrentamiento que se llama la Guerra de Suez, que es un poco desatada por Israel, pero porque venía siendo presionado por milicias, por guerrilleros, que operaban desde Egipto, desde el final de la anterior guerra. Sí, lo de siempre. Unos cuantos grupos armados la lían un poco, Israel responde con masacos, ¿vale? Invadiendo, pues sí, 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 ya. El modus operandi más o menos nos lo conocemos, más o menos, por lo que sea. En 1967 está la famosa Guerra de los Seis Días, que es, de nuevo, una respuesta de Israel a la agresión inminente que iba a llegar desde Siria, Jordania y Egipto. Y en 1973, perdón, está la Guerra del Yom Kippur, de la que ahora nos hemos acordado mucho, porque era el 50 aniversario y, además, lo que ha ocurrido, en cierto sentido, ha tenido ciertos parecidos. Todas estas guerras que gana Israel no son contra los palestinos, son contra estados árabes. Y solo después de la última gran derrota, cuando los estados árabes se dan cuenta de que no van a destruir Israel, empieza a tomar cierta importancia de una organización que se había quedado unos años antes y que se llama la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Es la primera vez, insisto, a partir de 1973, en la que empieza a hablarse de los palestinos. Hasta ahora no había un conflicto palestino. A ver, sí que se hablaba de los palestinos. Tú le has dicho que años antes se había creado la Organización para la Liberación de Palestina, que lo que buscaba era la consecución del Estado de Palestina. Porque sí que es verdad que el resto de los países lo que les interesaba era utilizar el suelo reconocido por la ONU como palestina para atacar a Israel. En eso tienes razón. Y que les utilizaban y todo eso. Y por eso habían enfrentamientos. Y hoy en día sigue habiendo sectores de Palestina que no pueden nivelar jamás y que no pueden nivelar el fundamentalismo de este tipo. Y que de hecho, Fatah, cuando estaba Yashir Arafat, fue que creó Fatah y que intentó luego lo de los acuerdos de Oslo, ¿te acuerdas, no? Para que Israel se retirara de una puñetera vez de la franja de Gaza, que estaba ocupada. Y se hablará de los territorios ocupados en Cisjordania, de los asetacuchos israelíes. Y se llegara a la solución de los estados. Fatah intentó fundar una organización pro-Palestina que no dependiera de los países árabes de alrededor. Intentó por la vía del diálogo, bueno, ganó el Nobel de la Paz y, bueno, en fin, la historia la conocemos todos un poco. E intentó un movimiento de tipo secular. Pero no interesaba. No interesaba. No interesaba ni al Estado de Israel ni a los estados árabes de alrededor. Algunos sí. Egipto sí que es verdad que luego se mostró por una vía más diplomática. Creo que luego Siria también y demás. Pero no interesaba a nadie. Había sectores radicales de los dos lados, además, buscando el conflicto constantemente. Sobre todo de la parte del Estado de Israel. Vamos, clarísimamente. Y Asir Arafat consiguió en parte, consiguió bastante, consiguió que Palestina tuviese cierta autonomía propia a la hora de tener sus demandas, ¿no? Yo creo que sin Asir Arafat no se puede entender el reconocimiento limitado del Estado palestino en la ONU y su inclusión como Estado, como miembro observador. Lo que no se puede entender. Vamos. Sé que es verdad que los países árabes de alrededor metían mano para eso. Pero en aquella época, o sea, ya no. O sea, ya eso es del pasado. ¿Entiendes? Casi siempre, o a partir de cierto momento, empieza a existir una conciencia palestina, pero mucho, mucho, mucho antes de lo que tú dices. Vamos. Un conflicto de árabes con israelíes. Y a partir de ahí, cuando los países árabes tienen ya que asumir su derrota, empieza a hablarse de palestinos. ¿Por qué? Porque quieren usarlos. No porque quieran crear un Estado palestino, no porque quieran el bien de los palestinos. Es una manera muy burda de simplificarlo, pero bueno, se podría simplificar así. ... sino porque quieren usarlos. Y quieren usarlos hasta el punto de que, mientras algunos países árabes llegan a acuerdos de paz con Israel, es lo que hizo Egipto en el año 79... Es justo lo que acabo de decir, perfecto. ... lo que hizo después Jordania en el año 94. Otros países árabes han seguido azuzando a los palestinos para crear inestabilidad dentro de Israel, para que Israel siga siendo un problema para aquí. Más que azuzando, había organizaciones. O sea, dentro de Palestina, esto lo he explicado a principio, bueno, en un momento del programa. En Palestina hay muchos grupos que quieren la reconociente del Estado palestino y algunos quieren la solución de dos Estados y otros no. Está Jamás, pero está también la Fuerza de Liberación de Palestina, que juraría que son marxistas. Está la yihad palestina, etc. Evidentemente, países como Irán se encargan, o los hermanos musulmanes, este tipo de organizaciones, se encargan de apoyar a las fuerzas en Palestina, que políticamente le viene bien, porque son enemigas de Israel. Hasta aquí no hay nada muy diferente de lo que hace Estados Unidos, por otro lado. Pues, en fin, me encanta cuando a Adrián le habla al personaje que está desmontándome. Claro, yo le hablo, por si me ve, sienta un poquito interpelado. Israel siga teniendo dificultades. Y, de alguna manera, han forzado, o han ayudado muy poco, a llegar a la paz. Y ha habido intentos de paz. Ha habido acuerdos, incluso históricos, como fueron los acuerdos de Oslo, con los que se creó la Autoridad Nacional Palestina. A estos, justo lo he comentado también. Con los que se le dio a esos territorios palestinos una cierta autonomía y cierta capacidad de hacer cosas. Y ha habido muchos intentos de acuerdo. Ha habido negociaciones, prácticamente, permanentemente, hasta hace nada. Es decir, continuamente había negociaciones. Y si no había negociaciones, se hablaba de que era necesario empezar negociaciones. Y algunas de estas negociaciones fueron muy, digamos, podrían haber tenido un resultado muy beneficioso para los palestinos. En el año 2000, por ejemplo, con la supervisión de Clinton, que no se podía creer que no se llegase a un acuerdo final, Arafat se negó a llegar a ese acuerdo porque dijo, literalmente, se comentó después, que si llegaba a ese acuerdo le iban a matar los suyos. Y en lugar de firmar un acuerdo que era bueno para los palestinos, lanzó la segunda entifada, que fue una oleada de atentados turísticos. No, 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 para, 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 para. A ver, a ver. A ver. Arafat, los sectores, sí que es verdad que los sectores más extremistas pensaban que Fatah, que era la organización de Yasey Arafat, estaba obedeciendo intereses occidentales. Pero es que en los acuerdos de Oslo había varios puntos que no tocaban. Uno, la retirada de Israel de la Franja de Gaza. Otro, el de los asentamientos israelitas en Cisjordania. Otro, el permitir la entrada de palestinos a ciertos lugares de culto, que para ellos sean importantes, que estaban en manos del Estado de Israel. Otro, el retorno de los refugiados, que habían sido desplazados de sus tierras a sus lugares de origen, que estaban bajo el Estado de Israel. En fin, había varias cosas que los acuerdos de Oslo no contemplaban. Y bueno, el hecho de que Yasey Arafat fuera retenido por Israel durante un tiempo considerable, tampoco ayudaba. Porque parecía que él estuviese, en fin, aquí lo pongo. ¿Vale? Entonces, claro, tiene pinta de que lo intentaron utilizar un poquito a este señor. ¿Vale? Durante los años 90, evidentemente. ¿Sabes? Porque interesaba un acuerdo de paz en esos términos. Cuando recordemos, tal y como estaban las fronteras y tal y como estaba la situación en aquel momento, estaba muy alejado de la resolución de la ONU. Es decir, todos los acuerdos de paz se basan en... Ay, es que el Estado de Israel hace concesiones. Pero esas concesiones están muy lejos de lo que originalmente la ONU estableció en la resolución. Por eso no se suele aceptar. Pues no quieren dejar los asentamientos. A ver, algunas cosas sí que cedieron. Por ejemplo, Israel sí que cedió con el tema de la franja de Gaza y se retiraron de allí en 2005, creo. ¿Vale? Eso sí. Pero, esto de las cosas... Vamos. Es que el vídeo este tiene 400.000 visitas, ¿eh? Sí, 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 sí. Es que flipas. Yo pensaba que sería un vídeo estos de Libertad Digital que no ve nadie. No, 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 no. Hostias, la desinformación, ¿eh? Y luego dice que montaron la segunda intifada. Mira, la intifada fue el resultado de un montón de conflictos sociales que se estaban dando tanto en Palestina, en la franja y en Cisjordania, y dentro del propio Estado de Israel. Que la gente protestaba por esos acuerdos porque no quería que se aceptara y el ejército reaccionaba disparándose a la población civil. En la segunda intifada, de hecho, los muertos palestinos civiles creo que multiplican por 4 o por 5 a los israelíes. O sea, decir que fueron una serie de atentados, sí, claro, jamás puso bombas en sitios y puso atentados. Por supuesto que sí. Te recuerdo que Palestina no tiene ejército. Pero en su mayoría lo que fueron son protestas sociales donde la población se puso violenta, es verdad. Y tiraron cócteles y piedras al ejército israelí. Estaban protestando por una situación que llevan padeciendo años. Porque además la franja estaba ocupada. Hasta 2005 estuvo ocupada. Y salieron perdiendo la segunda intifada que Palestina salió perdiendo. Con centenares de muertos. Y no lo digo yo. Lo dice Amnistía Internacional. Por cierto, os recomiendo que leáis este informe sobre la intifada, donde se habla de los abusos que cometió el ejército de Israel con la población palestina de asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias. De hecho, la mayoría de las normas que han ido poniendo para discriminar a los palestinos con la excusa de la seguridad provienen de las intifadas. Y de la situación que estaba viviendo ahí. Que llevaron al límite a la gente. Y ojo, que en la segunda intifada fue unos chavales que se fueron a tirarle piedras a Isla de Sarón. Sí. Ojo, ¿eh? Y eso acabó en un conflicto de levantamiento. 5.000 palestinos muertos, la mayoría civiles, y 1.000 israelíes. Sí. Y luego, el encargado de negociar, creo, ¿eh? Aquí os hablo un poco de memoria. Por la parte del Estado de Israelí, creo que era Atal Rabin, fue asesinado. ¿Sabéis por quién? Por un ultranacionalista israelí. No, es que está diciendo Yasser Arafat dijo que le matarían los suyos. No, no, ya lo hizo Israel. Ya lo hizo un israelí con los suyos. Ya lo hicieron ellos. Un tal Rabin. Sí, es que se llama... Es que estoy hablando de memoria. Bueno, esto ya vamos a ver, no me la conozco. Pero sí, sí. Entonces, evidentemente, era un momento tenso. Habían radicales de ambos bandos. Es verdad que fue complicado. Es verdad que fatal. La gente, mucha gente palestina sintió que era una organización que estaba siendo, vamos, monitorizada y tutelada por Occidente. Isaac Rabin, exacto. Lo está diciendo por ahí. Yasser Arafat es una figura controvertida, pero vamos. Es que estás contando la parte que te interesa. Sorpresa. Sorpresa. Estás horrorosa. Sorpresa. 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 Sorpresa.